Y tras esta introducción musical en la que hemos repasado algunas partes del cuerpo, ahora para hablar sobre la rehabilitación en enfermedades relacionadas con la interpretación de instrumentos y algunas partes del cuerpo, claro, tenemos al teléfono a Blanca Sandoval. Blanca, buenos días. Hola, buenos días. Blanca Sandoval es médico especialista en medicina física y rehabilitación del Hospital de Manises y ella forma parte de la Unidad de Medicina de la Música y las Artes Escénicas de ese hospital. Blanca, ¿cuáles son las patologías que más necesitan de la rehabilitación? ¿Qué tipo de pacientes son los que más veis? En cuanto a músicos, pues lo que más vemos son patologías, por ejemplo, de lo que llamamos cintura escapular, del cuello, hombros, brazos, pero depende mucho de los instrumentos. Y sobre todo lo que tenemos es un enfoque un poco más específico, digamos, en los músicos. Más que más patologías distintas, un enfoque un poquito diferente. ¿Y por qué? Bueno, porque los músicos requieren un enfoque general parecido al de un deportista de élite. Además, son profesionales que no tienen normalmente conciencia de que están realizando una actividad de esfuerzo intenso y muy intenso, con posibilidad de lesiones, en los que hay que cuidar mucho la postura. Entonces, requieren como un reentrenamiento, un aprendizaje y una concienciación también de todo esto, claro. Blanca, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes con los que acuden esos pacientes, esos intérpretes musicales? Depende mucho del instrumento que tocan. Podemos decir que hay síntomas muy generales que padece la población general, como dolores de articulares, hombro, cuello. Y luego los específicos de los músicos, ¿no? Que la población general o los no músicos no padecen, por ejemplo, problemas de la embocadura, de lo orbicular, de un músculo que tenemos alrededor de los labios, que no está hecho para hacer fuerza contra una boquilla y que sufre unas lesiones específicas que los médicos no sabemos acostumbrados a tratar, porque no dan problemas en la gente, digamos, no música, ¿no? Entonces, esas son patologías un poco más específicas o distintas, ¿no? Y son las que muchas veces recogemos en la unidad. Claro, o sea, por ejemplo, en el dolor temporomandibular entendemos que hay diferencias sustanciales, ¿no? Entre pacientes que tocan instrumentos, por ejemplo, un violín, ¿no? O alguien que sea un clarinetista. Exacto. Sobre todo por lo que lo causa, porque no solamente hay que tratar, por ejemplo, el problema de la propia mandíbula, de la articulación temporomandibular, sino también qué ha causado ese desequilibrio. En un instrumentista de viento el desequilibrio puede estar causado por la propia embocadura, por cómo aplica los labios, la fuerza de los labios, desequilibrios, lateralizaciones de la embocadura, que no tenga fuerza, por ejemplo, en la parte posterior de la garganta. En un instrumentista de doble caña como un oboísta o un dolzainer, pues eso es muy relevante, porque si toda la fuerza que no se puede hacer en la parte posterior acaba en la mandíbula, por ejemplo. ¿Y cómo enfocáis los profesionales esta rehabilitación para este tipo de músicos? Por ejemplo, en el caso de alguien que toca la dulzaina, ¿cuáles serían los tratamientos más recomendados? Bueno, el enfoque siempre es lo que llamamos multidisciplinar, que es una palabra muy de moda en medicina, pero que pocas veces se aplica realmente en la práctica. Sin embargo, nosotros lo tenemos que hacer por fuerza, necesitamos realmente trabajar en equipo. Así que lo que hacemos siempre es un enfoque complejo y completo. Es decir, no podemos pensar en una lesión de mandíbula sin hablar, por ejemplo, con el psicólogo que trate las tensiones que se generan a la hora de tocar, por ejemplo. Y sin hablar con el odontólogo, con el marxilofacial, que nos diga si necesita o no una ortesis, una ortodoncia o una férula para descarga o reposicionamiento. Por nuestra parte, lo que hacemos es trabajar sobre el aparato muscular, la postura, los músculos que pueden estar también implicados, que no son en la primera mandíbula. Hacemos un análisis muy general, muy completo, digamos, del asunto. Entendemos entonces que estos tratamientos son tratamientos que se dilatan bastante en el tiempo. Pues no necesariamente, pero sí son con un enfoque de muchas personas, de muchos profesionales implicados. No necesariamente son muy largos, pero sí intensos. ¿Y tienen éxito en su mayor parte o cuesta si la articulación está muy dañada? Hombre, si la articulación está muy dañada, cuesta más, evidentemente. Pero nosotros hemos aprendido cosas con la articulación por mandíbula, que a base de ensayo y error, sobre todo de los maxilofaciales, como por ejemplo, que es una articulación que muy raras veces se debe operar. Que sobre todo hay que influir sobre la musculatura, sobre el equilibrio muscular. Y con eso, digamos que tenemos un éxito casi del, no diría del 100%, pero casi del 95%. ¿Y una vez un paciente o una paciente ha ido, ha seguido el tratamiento, se ha recuperado, por así decirlo? ¿Habéis visto también casos de recaídas, por ejemplo? Sí, siempre de recaídas, pero bueno, con un buen enfoque, normas preventivas, aprendizaje, conciencia postural y una serie de normas que les damos, esto es menos frecuente, claro. Blanca, y desde tu experiencia, ¿dirías que acuden todos aquellos que deberían o crees que en cambio hay muchos que ocultan la patología por alguna razón, por, no sé, miedo, problemas profesionales o algo similar? Esto ocurre más que con la anticoncepción del mandibular, con un problema muy... Bueno, con la anticoncepción del mandibular ocurre, pero por desconocimiento. Porque muchas veces el dolor se refleja en otras zonas del cuello y no son conscientes de que el problema está ahí. Hasta que acude a nosotros, tarda mucho, ¿no? Y hay otra patología que es la distonía focal del músico, que también tratamos nosotros, y que quizás es un problema que, como da tanto miedo al músico, ¿no?, padecer esto, porque es como una carga que supone, en muchos casos, o suponía antes, ¿no?, casi, casi el abandono de la actividad profesional. Entonces, pues, es algo que intentan a veces evitar, ¿no?, evitar el diagnóstico, evitar el tratamiento. El que no quiere ir al médico para que no le pillen, ¿no?, como esa gente que dice, no, no, yo no voy a ver si me van a pillar algo malo. Pues algo así, algo así. Blanca Sandoval, facultativo de rehabilitación en el Hospital Manís, es parte de esa unidad de medicina de la música y las artes escénicas. Gracias por haber atendido hoy la llamada de la emisora cultural de la Radio Pública. Muchas gracias a vosotros. Gracias.